Hola. ¿Qué tal? Mi nombre es General Padrino López, jefe del cartel de los soles, o uno de los jefes del cartel de los soles. Este mensaje es para Marco Rubio. Mire, senador, no voy a incluir en la lista que le voy a enviar al departamento del tesoro a mi amante en Costa Rica, que vive en una hacienda grande, en un rancho fenomenal, que se lo compré yo con el dinero que me dieron los narcotraficantes colombianos. Así que olvídese, esa jeva no la meto en la lista, y por favor, no se lo diga a mi esposa.